El concurso Bayos Mil Sousa es presentado por Altamira Village, Froiland Pais, Salomé Makeup, El Castillo, Old Tremare, Oscar Rondón, Xtreet, Garbot, Dolce Relax, JM Foodwear, Ikin Margarita Hotel & Spa, El Arabito, VIP Fitness, Aguavista, Ivo Contreras, Hamdela, Agomoda, Pet2Go. Estado Falcón, Venezuela. exe, compadre en pie neighbors. En fin de ver, soy 8 definitistas le presto enOver Ghana. Coro, Estado Falcón, Venezuela Y no podía dejar de venir aquí a los médanos de Coro Esto es una de las maravillas de este país Son kilómetros y kilómetros de arena como si estuvieras en el desierto de Sahara Además en este estado también hay unas playas divinas tropicales como Tucaca y Morrocoy que son famosísimas Y una cantidad de playas vírgenes estupendas que hay aquí Pero esto de los médanos es algo increíble que en este sitio exista esto Esto llega hasta allá lejísimo Bueno, a lo mejor no conseguimos una pirámide por aquí, deja ver No podía dejar de venir aquí a los médanos porque esto es una maravilla Falcón es el estado más importante en cuanto a refinación petrolera Coro, su capital, fue denominada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad El sistema coreano del estado Falcón presenta una diversidad de paisajes Que van desde las mejores playas caribeñas hasta las cordilleras formadas por valles y serranías Si nos visitas, no puedes dejar de conocer los médanos de Coro Morrocoy, la vela de Coro donde se hizo por primera vez la bandera nacional Y uno de los puertos más importantes del país Primer encuentro de Osmel con las candidatas del estado Falcón Venezuela Muy buenas tardes, soy Nathalie Goitia, tengo 20 años de edad recién cumplido Un placer conocerte Mi desempeño principal es interpretar princesas o personajes que los niños quieran ver Hola, buenas tardes, un placer conocerte Osmel Soy Anabil Elzuki, tengo 22 años Actualmente estudio enfermería, estoy próximamente a culminar mi TCU Y realizaré un posgrado de medicina estética que es lo que me gusta Mis pasatiempos son hacer deporte, practiqué natación, me gusta mucho el pilates y también leer, gracias ¿Se queda tiempo para todo eso? Si nos organizamos, sí, sí se puede Tú debes saber de eso, las mises podemos hacer un poquito de todo Yo soy Andrea Romero, tengo 20 años de edad Actualmente estudio comunicación social y me desempeño como animadora, productora y también locutora Dentro de la Corporación Regional de Medios AUNO Televisión y AUNO Radio En mi tiempo libre me encanta hacer ejercicio También me gusta leer, ver películas y sobre todo culturizarme acerca de temas que no sé Además de todo eso, ¿tienes novio? No, no tengo novio Ya no hay tiempo para eso Soy estudiante de comunicación social Tengo 20 años y anteriormente estuve preparando mi proyecto para tener mi propio programa de televisión ¿De qué se trata el programa? Se trata de diferentes segmentos que entretengan al público Un segmento se trata de estar viajando por el Estado Falcón Reconociendo esos pequeños pueblos y tradiciones que tienen en busca de recuperarlos Y pues mantener todos los valores que tenemos acá Soy Mariana Rosillo, tengo 22 años de edad Recientemente llegué al país Viví por casi 3 años en Bélgica ¿Y aprendiste el idioma? Sí, francés Merci Merci, au revoir Ahora estamos viendo las 15 candidatas que tienen aquí Por la cara que les pongo ya ustedes sabrán lo que yo digo Hoy solo puse dos Con el grupo de candidatas de verdad me siento a gusto Es un grupo de candidatas bastante completo Son bellas todas Y de verdad son chicas talentosas Que quienes resulten electas van a dejar el nombre de nuestro Estado en alto Bueno, un buen intento por este muchacho Renzo Que está haciendo el casting Lo está haciendo por primera vez Y yo creo que ha hecho bastante bien todo lo que ha hecho hasta ahora Todo lo que le falta es que no se esté aquí Se podrán conseguir muchas muchachas Concurseras Pero De repente esas dos que ya no tengo No es tan mal Para mí llevar a cabo este casting no ha sido nada fácil Ya que En nuestro Estado Falcón se perdió un poco lo que es la costumbre sobre los concursos de belleza Y de verdad me costó mucho Completar el pequeño grupo de candidatas que poseo Pero gracias a Dios Lo pude lograr Y bueno Todo el éxito para Falcón en este concurso Pero ya hay algunas más o menos que se ven Pueden llegar algo bonito Las otras Adornarán el evento esta noche Llegada del zar de la belleza a la noche de gala Llegada del zar de la noche de gala Llegada del zar de la noche Llegada del zar de la noche de gala Las muchachas se veían muy bien, fueron todos muy coordinados, muy bien hechos. Se ve que ensayaron mucho, porque estaban todas perfectas en su coreografía y sobre todo, como dije anteriormente, el traje con que salieron, estaba muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Número 14, Greg Marí Vargas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La segunda seleccionada es Paola Teis, tengo 25 años, soy médico cirujano. En mis tiempos libres me gusta entrenar, me gusta ir al gimnasio y también me gusta mucho hacer labores sociales ayudando a personas de bajos recursos que no tienen como obtener una calidad de salud. Hola, soy Oriana Lugo, tengo 19 años de edad, curso quinto semestre de idiomas y actualmente trabajo como recepcionista en un salón de belleza. Cuarta seleccionada, Chirly Molina. Hola, soy Chirly Molina, tengo 20 años, soy estudiante de comunicación social y en mis tiempos libres me gusta entrenar, estudiar y aprender cosas nuevas. Listo seleccionada, Chirly Molina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 8. Clasificada Hola, yo soy Nathalie Goitia, tengo 20 años de edad. Actualmente me estoy estudiando, soy recreadora y animadora en una empresa de animación de ventas de aquí de mi ciudad, Punto Fibro. ¿Cuentas con el apoyo de tu familia? Me apoya completamente en esto, saben que es mi sueño, que es por lo que he estado luchando durante muchos años de mi vida y pues siempre ha sido mi pilar fundamental en esto. Y ellos me han apoyado en estar acá siempre, siempre me han demostrado que puedo, incluso en esos momentos, porque todos pasamos por esos momentos donde queremos tirar la toalla, donde decimos de verdad esto será para mí. Y al llegar ese momento, ahí estaban las palabras adentro de mis papás, de mi hermana que me decían, tú puedes, tú lo haces, tú estás aquí porque de verdad te lo mereces. Actualmente mi relación con mi familia, mis padres son separados desde hace años, pero actualmente en la noche final sentí todo el apoyo de mi familia durante todo el transcurso, mi papá y mi mamá unidos a pesar de todas las complicaciones que llegaron a tener, que no se llegaban a soportar, estaban allí gritando a mi favor. Ellos me apoyaron hasta aquí, hasta donde estoy, ellos estuvieron presentes y me apoyaron en todo. Sin ellos yo no estaría acá. Mi familia siempre me ha apoyado en todo lo que me propongo. Cuando les dije que quería participar en el concurso Hoyos Mel, su cara, su opinión, no estaban de acuerdo conmigo, ya que ya soy médico, ya me había graduado de médico, ellos querían que yo siguiera dedicándome a mis estudios. Sin embargo, hoy cuando quedé seleccionada como finalista, la felicidad en ellos no cabía. ¿Cómo te sentiste en tu encuentro con el zar de la belleza? Mi primer encuentro con Osmer, bueno, estaba súper, súper, súper emocionada. Realmente era algo que es un sueño para muchas y verlo y decir como que, guau, es real, estoy frente a él. Y yo decía, Dios mío, él no sé, me tirará rayos lazo con la mirada, pero no, no es nada. Al momento de responderle me sentía un poco intimidada y obviamente era la primera impresión, era la primera presentación. Entonces imagínate, en ese momento te consumen los nervios y dices, bueno, ya, aquí fue, lo hice mal, ya no voy a poder, ya, aquí llegó. Yo estaba súper nerviosa, o sea, para mí era como ver un holograma. Siempre desde pequeña me sentaba frente al televisor y veía a Osmel en el Miss Venezuela, etc. Y cuando yo lo vi en persona, o sea, yo dije, de verdad es él. ¿Cómo te sentiste en tu desfile en traje de baño? Ay, a mí me encanta el desfile de traje de baño, de verdad es uno de mis favoritos, siento que me lo disfruto. La música estaba súper acorde, bailar, el momento de dar el giro, de mostrar esa pasarela, de que todos te vean ahí es como... Es un momento inexplicable, de verdad, es algo que simplemente se siente y que tan solo recordarme se me pone en la piel de gallina. Digo que fue una de mis partes favoritas. Primero no me esperaba, ni siquiera había visto el traje de baño, no me lo esperaba. Y cuando lo vi yo dije, guau, me gusta, de verdad que... Cuando yo pisé el escenario, yo me sentí, me sentí yo misma, sentí que podía darlo todo. Al principio estaba un poco insegura debido a que no alcancé las medidas exactas, 90, 60, 90, para el día de la noche final. Sin embargo, no dejé que eso me aceptara y decidí dar lo mejor de mí y gracias a Dios se proyectó y por eso estoy ahí. ¿Cómo te sentiste en tu desfile en traje de gala? En mi desfile en traje de gala siento que fue mi momento de brillar aún más. Me sentí mágica, me sentí radiante, sentí que ese vestido formaba parte de mi personalidad. Me sentía súper cómoda con mi traje de gala, mi vestido representaba algo elegante, sobrio, pero también sensual. Entonces creo que toda esa pasarela, sentir toda la gente como en un silencio, nada más la música, el vestido de la pasarela, Osmel y yo, o sea, creo que fue lo más tranquilo, lo más relajante. Yo me disfruté cada paso que vi, tratar de demostrar toda esa elegancia y poder que tengo en mí. ¿Cómo te sientes compitiendo contra una transgénero? Competir con una mujer trans, sinceramente es algo que no crea mucho revuelo en mí. Siento que al igual que ella, yo también soy capaz de llegar lejos. Ambas podemos brillar, ambas podemos cumplir nuestros sueños y pues estamos en todo nuestro derecho. De verdad mi punto de vista, independientemente de mi profesión, es que la inclusión social está ahora presente. Hoy en día, después de la participación de Ángela Pons, Miss España Universo es un marco un antes y después en los saltámenes de belleza. Y considero que son personas que tienen el derecho a vivir la misma experiencia que nosotros. Bueno, niñas, bienvenidas al concurso. Gracias. ¿Qué les pareció todo hoy? Una experiencia maravillosa, de verdad. Siento que todas vimos el máximo en el escenario y estamos acá porque debemos estarlo. Totalmente. Una noche bastante mágica, estoy bastante emocionada por los resultados, feliz por mí y por mis amigas. Ustedes saben que este programa es un reality. No es un concurso como todos los demás concursos. Ustedes hoy hicieron un concurso. Pero concursos hay miles. Y esto va a ser un reality de cómo es que se preparan las reinas de belleza y qué es lo que sucede dentro de un concurso de belleza. Que la gente no lo dice, pues no calla. Pero que pasa intrigas, chismes, muchas situaciones. Lo vivimos, en esta experiencia lo vivimos. Si hubieras grabado el reality con nosotras, tuvieses bastado demasiado, mandaría la nueva. Por ejemplo, ¿qué fue lo que vieron ustedes aquí? Díganme para yo tener una idea de lo que voy a hacer. Muchos conflictos. Tú sabes que siempre en el equipo de Missy se crean grupitos, 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 grupitos. Siempre hay comentarios, saber qué lo hace de eso. ¿Túas pertenecían al mismo grupito? No. Muy mixta. Y la persona con la que más se hacía es con Shirley. Tú y ella, ¿no? Cada una de un grupo de chismes. ¿Y tú con quién estabas en el grupo? Yo estaba como que con otro grupito, pero en realidad yo no. Yo considero que soy una persona bastante tranquila y no tuve ningún conflicto con ninguna de mis compañeras. Pero si hubo una que otra, que si tuvo con que eso encuentro. Yo creo que mantuve el enfoque durante toda la competencia. Si hubo malas vibras o hubo comentarios, trataba de evitar los conflictos. Todas esas cosas pasan en todos los concursos. Ustedes cuando lleguen a Caracas van a competir con casi 80 mujeres. Claro, esta competencia de ustedes con las 80 no va a ser larga, es corta. No va a haber mucho tiempo de que surjan tantas situaciones. Pero ya cuando queden las 15, sí tiene que suceder todo lo que sucede en los concursos. Y hay que mostrarlo porque la gente tiene que saberlo. Porque mucha gente, muchos organizadores de concursos, y muchos concursos no cuentan todas las cosas que suceden. Ahí me cuentan, yo de los 40 años que tuve haciendo concursos siempre llegaban algunas contándome situaciones y cosas que pasaban en algunos concursos internacionales importantes. Y bueno, pasaban en que se hace, en una competencia de mujeres. Entonces ustedes las mujeres son muy complicadas. Sí, sí, sí. Mucho formalmente. ¿Por qué tú crees que debes ser tú la ganadora de este concursos y no ella? Bueno, soy médico. Eso te va a ser bien, querida. Bueno, querido, te cuento que como médico comparto muchas cualidades de la misma competencia. Disciplina, responsabilidad, solidaridad. Son cualidades que comparten a mis carreras. Y por eso me siento preparada para darlo todo en ese concursos. Y tú como profesional, tú debías de tener esa cualidad de poder trabajar esa actitud interna que necesitamos para esto. ¿Y tú? Creo que el creer en mí, en creer de lo que yo quiero, de lo que yo ansío, que fue conocer los testes, sorprender los testes con mi actitud, que era lo que buscaba transmitir, va más allá del estereotipo de que una mujer o una misa debe ser alta, debe ser esbelta, debe ser súper delgada, que sí son características, pero más allá del tamaño, quería demostrar mi deseo por estar aquí con usted. Y eso lo voy a seguir manteniendo en cada día de la competencia. Para poder presentar. Tú sabes que muchas de las reinas internacionales que han habido no han sido altas, pero han tenido una gran fuerza interna. Una de ellas fue Alicia Machado. Ya dice, cuando salió, desde el primer momento ya todo el mundo decía que era la ganadora. Pero la fuerza que ella tenía, la seguridad y lo bonito que hizo todo. Pero ella se concentraba. Ella no se desconcentró nunca. Es muy importante. ¿Y tú? Pues bueno, considero que lo que a mí me era llegar muy lejos, son mis ganas de aprender. Me considero una persona un tanto perfeccionista que yo creo que a pesar de muchas veces ser un defecto, en mi caso es una virtud. Porque busco siempre la manera de ser la mejor en lo que hago. Y sé que eso es algo que me da permitibilidad muy lejos. Bueno, pues ya salimos de Falcón. Ya llevamos 61 candidatas. Ahora vamos para La Guaira, donde vamos a elegir las otras cinco que faltan. Entonces, ya en La Guaira terminamos los castings en toda la región venezolana. Así que ustedes no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Y sobre todo, una cosa, ¿saben qué? ¡Totar a la campanita! Pues habrá que hacer cambios muy drásticos. Yo no sé si estas niñas están preparadas para eso. Para ella es una gran final. Para nosotros, un comienzo. Porque de ellas vamos a escoger las 15 si consideramos que tienen las condiciones para establecer el deber de ser realito. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.